Estamos clean, estamos bien, contando pa' acá de cien Estamos clean, estamos bien, contando pa' acá de cien Estamos clean, estamos bien, contando pa' acá de cien Estamos clean, estamos bien, contando pa' acá de cien Yo estoy bien, siempre ready, puesto pa' lo mío Que critiquen, que critiquen, ellos están jodís La calle a mí me hizo y ahora estamos bien Enrolando, felicitos, con billetes, yeah Te dejamos frío, no estamos en Alaska El dinero entra, también se lo gasta Tengo una cuarenta como baby rasta Me voy a botar los kilos pa' tener más pasta, yeah Dime, dime, dime si quieres frontear Yo tengo perro que no me deja ensuciar También tengo las putas que quieren matar Yo sigo en lo mío y no diga más na' Ellos quieren sacarme de aquí, en este juego me puse pa' mí Contando chavo yo me siento bien, por eso digo que Estamos clean, estamos bien, contando pa' acá de cien Soñé tanto con los billetes de al cien Que ahora visto Valenciaga, GC Jordan en los pies, yeah Siempre fresh con todo mi team Bendiciones pa' mis hermanos y pa' mis enemies, yeah Estoy ready pa' quedarme con el juego Puesto pa' lo mío, siendo original, nunca copiando al resto Sigan su camino que yo los detesto Como LeBron, te el encesto, siempre el primero Mucho, mucho dinero, muchas putas y cuero Venimos subiendo, venimos del cero Tu puta me busca porque eso es su sueño Ella me dice que me ama y me quiere tener en su cama Tranquila mamita, te follo hoy y quizá no nos vemos mañana Yo, niga LA, en la fokin' casa, Irán Tamo clean, tamo bien, contando pa' acá de cien Tamo clean, tamo bien, contando pa' acá de cien Tamo clean, tamo bien, contando pa' acá de cien Tamo clean, tamo bien, contando pa' acá de cien